Gracias por ver el video. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a un espectáculo con... Intriga, amor, sexo, sabiduría, pasión, avaricia, lujuria, tira, pula, soberbia, envidia, y muchas cosas más. ¡Ah, un billete! Debe de ser de mucho dinero porque es muy grande. ¡Uy! ¡Es un mapa de un tesoro! ¿Ha dicho un tesoro? Aquí dice acá, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, doy una vuelta y vuelvo al mismo sitio. A ver si está en braille. No, no está en braille. ¡No lo entiendo! A ver, déjame ver. Aquí pone que tienes que subir, después bajar, dar un círculo y después a la derecha. ¡Oye! ¡Tú no tendrías que estar con los carayos! ¡Pues tírate la clara! ¡No! ¡Y vosotros! ¡Somos una fuente! ¡No! 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 ¡No ¡¿Pantalo! ¡¿Qué?! ¡Mira lo que tengo! ¡Pantalo! ¡Mirad, ahora! ¡¿Qué?! ¿Tu pepino. ¿Mi pepino? ¿Mi perepina? ¿Mi veracena? ¿Mi calabacín? ¡Aaah! ¡Mi pepino! ¡Mi veracena! ¡Mi calabacín! ¡Pantalo! ¡Pantalones, pantalones! ¡Tío, que es más raro que se te jodan la puerta! ¡No se te levanta! Señor Pantalones, eso es muy normal. Usted no es el primero con problema sexual. Yo le recomiendo para su erección ¡Un buen trasplante de cañón! ¿Un cañón? ¡Un cañón! ¡Un cañón! ¡Un cañón! ¡Ese dulce calor que viene a mí! ¡Un cañón! 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 número dos. La mala leche psicológica. El chani número dos va a darle al chani número uno una contrastada opinión. ¡Gilipollas! ¡Me cago en la leche! ¿Veis? ¡Me cago en la leche! ¿Por qué cuando el chani número dos le dice gilipollas al chani número uno es que se caga en la leche? Muy sencillo, porque la verdad ofende. Soldado de Nápoles, que pasa la guerra, que muerte tan buena, soldado de Nápoles, que viva mi suerte. ¡Buenos días! Yo sono el capitano chusquero, jefe de las milicias de Melilla y de la comandancia de objetores paquistaníes. No queretiriana, yo le con vuestra ira al guía compañera. ¡Mi sabre! Gracias, te daré dos raciones de comida. A vosotros no. ¿Qué os sucede, Mequetrefe? ¿Estáis en el ejército? En el ejército los soldados no son importantes. Lo importante es la patria, sí. Aquí sufriréis para haceros hombres, hombres. Ya veo que os estáis inmortalizando ante el dolor físico y espiritual. Sí. ¡Ah! ¡El cerdo! ¿Dónde está? ¡Pobre cerdo! Tiene que estar debajo de la banderita del Atlético. Yo la levanto de la ¡Tú! ¡Si yo fuera rico! ¡Yo la zanahoria! ¡Y yo la manzana! ¡Y yo la saltita! ¡Y yo la saltita! ¡Y yo la saltita! ¡Oh! 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 ¡Qué buen trabajo! ¡Oh! ¡Lo hemos rellenado de pan! ¡Y ajo! ¡Pan con ajo! ¡Como tú querías! ¡Voy a probar un pellizquito! ¡No! ¡Es que está muy tierno! ¡Ay! ¡Pantalona! ¿Qué? ¡No te puedes comer el cerdo sin cubiertos! ¡Ay! ¡Es verdad! ¿Quién tiene los cubiertos? ¡Alequino! 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 ¡Ay! ¡Alequino! 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 ¡C我不知道! ¡Io son míos! ¡Ah! 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 ¡Bonito día! ¡Bonito lugar! ¡Maravilloso! ¡Precioso! ¡Prosigamos el camino! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Voy a casa de mi amada y me escorpáis! ¡Despejad el puente! ¡Pues despejaos vos! ¿Quiénes sois para ordenarme tal cosa? ¿Cómo? ¿No sabéis quién soy yo? ¡No, no, 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 no! Pues os lo voy a decir. ¡Y yo solo, el capitano, trencapigues, poches, porrón, con juez! ¡Esto es una infamia, una herejía! ¡Desembaine su espada, embaine su espada, que diga! ¡Hablá de ser una vez! ¡Embaine o desenvaine! ¡Embaine, desenvaine! ¡Embaine, embaine su espada! ¡Vale, voy! ¡Esto es una infamia, una herejía, un hurto, un insulto! ¡No puedo sacar mi espada! ¡Yo tampoco! ¡Jani! ¡Ah! ¡Que sé que tengo! ¡Flavio! ¡Isabela! ¡Flavio! ¡Isabela! ¡Flavio! ¡Isabela! ¡Flavio! ¡He venido para marcharme contigo! ¡No, Isabela! ¡Marcho yo solo! ¡Pero, Flavio, anoche dijiste! ¡Anoche dijimos muchas cosas! ¡Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho! ¡Y sé que tienes que quedarte con el capitano! ¡Porque es aquí fuerte que se me lo voy a dar! ¡Escúchame tú! ¿Tienes idea de lo que te puede pasar si te vienes conmigo? ¡Escúchame! Los dos acabaríamos en un campo de concentración. ¿Dices eso para que no me vaya? Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces al capitán. Eres parte de su obra. Eres su vida. Si ese avión despega y estás conmigo, no la voy a dar. Tal vez no ahora. Tal vez ni hoy ni mañana. Pero más tarde, toda la vida. ¡Pantalo! 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 Gracias. Gracias. Gracias.